La Baja Edad Media, síntesis, segundo de la ESO. Estos son los puntos que voy a tratar en el vídeo. Durante la Baja Edad Media se vivió una época de expansión económica debido al aumento de la producción agrícola producido por los avances de la agricultura, que tuvo como consecuencia el aumento de la población, el incremento de los intercambios comerciales y el crecimiento de las ciudades. Para defender sus intereses, los artesanos se agruparon en asociaciones llamadas gremios y los comerciantes en asociaciones o ligas como la Hansa. Se establecieron nuevas rutas comerciales por toda Europa y el Mediterráneo y a su vez importantes ferias anuales como la de Champagne. Con el desarrollo de las ciudades, un nuevo grupo social, la burguesía, aumentó su importancia en la sociedad feudal. En él se incluían artesanos, comerciantes y banqueros. La ciudad era el centro de la actividad artesanal y comercial. Contaban con mercados, ayuntamientos, catedrales o iglesias. Además, podían tener lonja, universidad, hospital, baños públicos y fortaleza. Los monarcas beneficiaron a las ciudades otorgándoles fueros, por lo que consiguieron mayor autonomía y libertad. Las ciudades eran gobernadas por magistrados de la alta burguesía, que a su vez participaban en las cortes reales. En algunas ocasiones, como en Inglaterra, la nobleza y la burguesía se aliaron para obligar al monarca a firmar la Carta Magna, por la cual lograron limitar su poder. Las universidades surgieron en las ciudades y se convirtieron en el foco de difusión de la cultura y del pensamiento. Las más prestigiosas fueron las de Oxford, Cambridge, Bolonia y Salamanca. El nuevo estilo artístico fue el gótico, que reflejaba la nueva sociedad burguesa. La arquitectura gótica se caracteriza por su gran altura y esbeltez. Sus principales elementos fueron la bóveda de crucería, el arco apuntado, los contrafuertes arbotantes y pináculos. La pintura y la escultura gótica tenían una función didáctica y narrativa. Se caracterizan por un estilo más naturalista, unos rostros expresivos y un gusto por el detalle. La escultura se hizo más independiente respecto al marco arquitectónico, concentrándose en fachadas y retablos. Incluso se esculpieron obras exentas separadas del edificio. En la pintura se desarrollaron nuevos temas como los retratos y los paisajes y se generalizó el uso de la pintura al óleo. Durante el siglo XIV y parte del XV, la Europa medieval sufrió una profunda crisis política, económica y social, provocada por una crisis agrícola, oleadas de epidemias como la peste negra, las guerras entre nobles, las revueltas campesinas, las revueltas urbanas y episodios de persecución religiosa contra los judíos y los conversos por parte de la Inquisición. Si has llegado hasta aquí, pulsa like y para estar al tanto de nuevos vídeos, no dudes en suscribirte al canal Aprende con Víctor. Pueden encontrar más recursos en la descripción del vídeo. ¡Adiós!